¡Hola, Troy! ¿Estás tratando de bajar esa gran pendiente otra vez? ¡Relájate! Tina se estrelló la última vez, ¿recuerdas? ¡Oh! ¡Está Tony el tren! ¡Y está tramando algo nuevo! ¡Oh! ¡Tony! ¡Aléjate de allí! ¡Troy está a punto de bajar la pendiente! ¡Troy, atento! ¡Tony el tren está bloqueando la pista! ¡Troy! ¡Detente! ¡Tony, será mejor que salgas de allí! ¡Troy viene camino abajo! ¡Te lo aseguro! ¡Esto no es una broma! ¡Troy vendrá aquí en cuestión de segundos! ¡Y estás bloqueando su camino! ¡Troy! ¡Cuidado! ¡Oh, querido! ¿Están bien, muchachos? ¡Así es, Troy! ¡Eres un gran tren y puedes manejar un golpe así! ¡Sí! ¡Pero tú, Tony! ¡No se ve muy mal, afortunadamente! ¡Te dije que te alejaras de las pistas, ¿no? ¡Troy, te sientes bien como para ayudar a Tony! ¡Eso es genial! ¡Hola, Teddy! ¡Troy necesita tu ayuda! ¿Puedes venir? ¿Y, Teddy? ¡Realmente me gustan tus juguetes! ¡Teddy! ¡Tony el tren sufrió un accidente! ¡Y Troy quiere ayudarlo a mejorarse! ¿Puedes equipar a Troy para el trabajo? ¡Estupendo! ¡Empecemos! ¡Avión no! ¿Qué hay de este? ¡No, tampoco! ¡Ahí! ¡Encontramos el correcto! ¡Avión no! 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 Doctor, ahora volvamos a la escena del accidente. Troy, ¿crees que puedas apagar las sirenas? Son muy molestas para Tony. Tony, Troy dice que no puede oírte porque las sirenas son muy fuertes. ¡Ahí! Veamos qué puede hacer por ti el Doctor Troy, Tony. Ese rasguño podría necesitar un yeso, ¿no crees, Troy? ¡Ahí! ¿Se siente mejor, Tony? ¡Oh! ¿Entonces tu cabeza está girando? Creo que Troy tiene justo lo que necesitas. ¿Mejor, Tony? ¡Oh no, Troy! Tony no está haciendo nada bueno de nuevo. ¿Le están dando medicina? ¿Qué tipo de medicina? ¿Jugo de limón? Pero eso no es medicina, Troy. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Entonces quieres hacer que Tony piense que esa medicina le ayudará! ¡Y reírte mientras lo haces! Bueno, supongo que eso no lastimará a nadie. Tony, creo que Troy tiene algo más para ti. ¡Oh! 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 Troy dice que debes tomarte este medicamento para el dolor de cabeza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí, Tony! Te sentirás mucho mejor pronto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias por ayudar a Tony, Troy! Y por hacernos reír. ¡Je, je, je! Dile gracias a Teddy también. Adiós a todos. ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Troy! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Te estás dirigiendo a Ciudadtrens para ver a tus amigos? ¡Genial! ¿Podemos ir contigo? ¡Buenos días, Tina! ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? ¿Qué pasa? ¿Fue en el camino de Tina? ¿Quieres ir a ver si ella está bien? ¡Oh, Tina! ¿Estás bien? ¡Oh, Tina! Será mejor que regresemos al almacén y veamos si Teddy nos puede ayudar. ¡Teddy, ven rápido! ¡Troy necesita tu ayuda! ¡Ajá! ¡Tina está atrapada debajo de un edificio! ¿Puedes ayudar a Troy para rescatarla? ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¿Intentarás de nuevo? ¡Oh, no! ¿Puedes ayudar, Troy? ¿Qué hay del tercer artículo que Teddy te dio? ¡Asombroso trabajo, Troy! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias, Teddy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Hola, Joe! Parece que ustedes están disfrutando del sol, ¿no? ¿Oyeron eso? ¿Quieren saber de dónde viene? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hay agua por todas partes! ¿Qué diablos ha pasado? ¿Crees que una tubería de agua ha estallado? ¡Oh, querido! ¿Quieres regresar al almacén y ver si Teddy nos puede ayudar? ¡Está bien, Troy! Creo que es una buena idea. ¡Será mejor que vayas a casa, Joe! ¡No te mojes! ¡Teddy! ¡Tenemos una emergencia! ¡Ven, baja! ¡Ven, baja! ¡La ciudad está inundada! ¿Nos puedes ayudar? ¡Genial! ¡Empecemos! ¿Para qué es eso? ¿Un equipo de buceo para que Troy pueda ir bajo el agua? ¡Ahora! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¿Herramientas de plomero? ¡Buena idea! ¡Un bombeador de agua! ¡Bien pensado! ¡Ahora Troy es un tren plomero! ¡Bien hecho, Teddy! ¡Vamos a detener esa inundación! ¡El agua está subiendo! ¡Será mejor que trabajemos rápido! ¿Qué debemos hacer primero? ¿Ir bajo el agua y encontrar la ruptura en el tubo? ¡Buena idea! ¡Vamos a usar el equipo de buceo! ¡Ahora puedes respirar bajo el agua! ¡Ahora puedes respirar bajo el agua! ¡Ahora puedes respirar bajo el agua! ¿Sabes qué tubo ha estallado? ¡Sigamos buscando! ¡¿Qué tal esas burbujas?! ¿Lo has encontrado? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gran trabajo, Troy! ¡Sólo hay un problema! ¡Has arreglado la tubería! ¡Pero la ciudad aún está inundada! ¿Teddy te dio un bombeador de agua? ¡Perfecto! ¡Bien hecho, Troy! ¿Estás listo para volver a jugar fútbol? ¡Genial! ¡Adiós, Troy! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Gracias, Teddy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Guau! ¡No sabía que en Ciudad Tren estaban celebrando el Año Nuevo Chino esta noche! ¡Hola, muchachos! ¿Se están divirtiendo? ¡Oh! ¡Es casi medianoche! ¡Y es hora del show especial de fuegos artificiales de Teddy! ¡Increíble! ¡Prepárense todos! ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Esperen! ¿Ya terminó o qué? ¡Tienes razón, Troy! ¡Tiene que haber algo mal aquí! ¡Vamos a ver a Teddy! ¡Oh! ¡Oye, Teddy! ¿Está todo bien? ¿Tienes un problema con el controlador de los fuegos artificiales? ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Pero Troy está aquí! ¡Para ayudarte! ¡Troy, Teddy dice que debes ir a la cima de la montaña y encender los fuegos artificiales! ¡El problema es que solo te quedan cinco minutos para la medianoche! ¡Entonces vas a volar, Troy! ¡Gracias! ¡No! ¡Yeah! ¡Troy! ¡Eres un verdadero barco volador! Pero aún así necesitas algunos accesorios. Podrás encender los fuegos artificiales con esta vela. ¡Saluda a tus impulsores, Troy! ¡Serán útiles bajo ráfagas de viento! ¡Gracias, Teddy! ¡Vamos, Troy! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¿Viste los fuegos artificiales en la montaña, Troy? ¡Ahí están! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rayos! ¡El viento es demasiado fuerte! ¡Troy, debes usar tus refuerzos! ¡Oh, oh! ¡Funciona! ¡Uf! ¡Lo hiciste! ¡Por eso Teddy no puede encender los fuegos artificiales! Bueno, Troy, tenemos 10 segundos antes de que comience el Año Nuevo Chino. ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Oh, oh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Justo aquí! ¡Y aquí está Troy! ¡Muchas gracias, Troy! ¡Salvaste el Año Nuevo Chino! ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias, Teddy! ¡Tu espectáculo de fuegos artificiales es increíble! ¡Suscríbete al canal!